Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Levi y el día de hoy te traigo otro caso más. El caso de María Alejandra La Fuente María Alejandra La Fuente Casco era una atractiva joven y psicóloga mexicana que disfrutaba de hacer ejercicio y mantenerse en forma. Aunque no se encontraron datos de su biografía se supo que cuidaba mucho la apariencia de su menudo cuervo ya que disfrutaba ser bella y encantadora. De testrigueña clara, cabello negro y largo labios gruesos y ojos con una mirada profunda le gustaba mucho ir a la playa y tomar el sol para mantener un bronceado e envidiable. María Alejandra siguió los pasos de su padre el también psicólogo y reconocido doctor en psiquiatría Alberto Eduardo Isidro La Fuente Grimaldi. Según las reseñas que encontramos ella sentía una gran admiración por su progenitor y esa fue la razón principal que la impulsó a estudiar psicología. Luego, se especializó en atender adolescentes y jóvenes con problemas de depresión, ansiedad y trastornos del comportamiento. Su consultorio estaba ubicado en la calle Tlacotalpan Colonia Roma Sur de la delegación Cuauhtémoc en Ciudad de México. Divorciada y con dos hijos estaba deseosa de volver a encontrar el amor y formar un hogar de nuevo. Pero María Alejandra no se había divorciado en buenos términos. De hecho, en 2011 fue la protagonista de un hecho increíble contra su ex esposo. Según las declaraciones del hombre cuyo nombre se ha mantenido en reserva por las autoridades estando ya separados él fue a buscar a sus hijos y en ese momento ella le pidió que entrara a la sala de la casa y se sentara en el sofá que, extrañamente, estaba cubierto de plástico. Al principio, él se negó. Pero María Alejandra insistió diciéndole que su hija tenía una sorpresa preparada para él. Con esa excusa lo convenció de vendarse los ojos y luego lo sentó. Pasaron algunos minutos pero al no oír que la niña se acercara ni escuchar la voz de la mujer comprendió que algo extraño estaba pasando. En el instante que estaba confirmando su sospecha recibió un fuerte golpe en el cráneo con el atizador de la chimenea. El hombre se quitó inmediatamente la venda de los ojos y le pidió a su ex esposa que se calmara pero ella continuó agrediéndolo. Cuando él intentó escapar notó que la puerta estaba cerrada. Una vez que comprobó que lo tenía a su merced María Alejandra tomó un cuchillo de la cocina con el cual lo hirió en el abdomen y en la espalda. Él, totalmente acorralado intentó quitarle el elemento punzocortante de las manos pero ella le mordió el brazo. Acto seguido la mujer trató de inyectarle una sustancia con una jeringa pero él comenzó a forcejear hasta que pudo quitársela de encima y logró escapar. La hija de la pareja que ya había presenciado en varias ocasiones cómo sus padres se enfrentaban violentamente fue testigo de todos los traumatizantes hechos de esa noche. En ninguna de las oportunidades anteriores en las que hubo violencia la pareja había solicitado la intervención de las autoridades. Sin embargo esta vez fue distinta. El hombre consideró que María Alejandra había llegado muy lejos así que decidió denunciarla. De acuerdo con los expedientes la psicóloga fue acusada por la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría de Ciudad de México por el delito de tentativa de homicidio. María Alejandra fue llevada a la cárcel y el juez 67º penal dictó el auto de formal prisión. posteriormente el delito se reclasificó a homicidio atenuado en grado de tentativa y el 14 de junio de 2012 le dictaron sentencia tras lo cual debería cumplir un año y cuatro meses de cárcel. Sin embargo la mujer y sus abogados se movilizaron rápidamente para obtener diversos beneficios. Por ende salió tras obtener una sustitución de pena por pago de multas así como la suspensión condicional de la pena. Por reparación del daño material pagó una multa de 18.843 pesos mexicanos equivalente actualmente a 1.109 dólares y por reparación del daño moral 31.200 pesos es decir 1.836 dólares. Pero a pesar de que obtuvo esas ventajas los abogados defensores estaban inconformes con la resolución judicial ellos alegaron que María Alejandra actuó en legítima defensa argumentando que su ex marido la golpeaba entonces interpusieron un recurso de apelación en contra de la sentencia de que fue revisado por los magistrados de la novena sala penal finalmente dichos magistrados determinaron que la mujer no era penalmente responsable y ordenaron su libertad plena es decir que le levantaron la pena al salir en libertad María Alejandra volvió a atender su consulta psicológica como si nada la imagen que proyectaba terminó favoreciéndola pues se presentaba como una víctima empoderada que había vencido a la violencia de género nueva vida nueva víctima de vuelta a su consultorio María Alejandra conoció a Alan Carrera Cuellar un empresario mexicano de 41 años de 1 metro 80 de estatura y 95 kilos de peso el hombre era hijo de Adrián Carrera Fuentes ex director de la desaparecida policía judicial federal y quien hizo una larga y fructífera carrera en las fuerzas del orden mientras ostentaba cargos de jefe en diferentes instituciones Adrián el padre de Alan creó varios comercios destinados a abastecer de insumos el ramo de la construcción se especializó principalmente en la venta de azulejos y fundó una cadena de tiendas en el sur de México de EFE a la que denominó el gigante de los azulejos aunque sus establecimientos comerciales eran legales Adrián tenía vínculos mafiosos por ello fue destituido de su cargo para ser procesado y acusado por sus relaciones directas con el cártel de Juárez una organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de drogas y otras actividades ilícitas que tenía su base de operaciones en la fronteriza ciudad Juárez este grupo controlaba un gran porcentaje del tráfico de sustancias desde México hacia Estados Unidos la organización era liderada por Amado Carrillo también conocido como el Señor de los Cielos quien falleció en 1997 en un hospital de la Ciudad de México tras someterse a una extensa cirugía plástica para cambiar su apariencia el caso es que Adrián fue acusado de haber ofrecido protección al propio Señor de los Cielos y también al jefe del cártel del Golfo Juan García Abrego este último llegó a estar entre los 10 fugitivos más buscados del FBI en la década de los 90 hasta su detención en enero de 1996 en Monterrey Nuevo León fue extraditado luego a Estados Unidos donde lo condenaron por 22 cargos de lavado de dinero posesión y tráfico de drogas actualmente cumple 11 cadenas perpetuas en una prisión de alta seguridad en el estado de Colorado estos hechos a los que hacemos referencia son importantes por su impacto en la vida de Alan directa e indirectamente debido a que Adrián estaba vinculado con estos sujetos de gran peso en el mundo delictivo se preveía dada las pruebas acumuladas en su contra y su propia confesión que pasaría al menos 20 años en prisión pero al acogerse al programa de testigos bajo protección en la investigación de la Procuraduría General de México contra el cártel de Juárez salió libre el 18 de julio del año 2000 para dedicarse por completo a sus negocios entre tanto Alan se unió al negocio familiar y era el ejecutivo que gerenciaba los establecimientos dedicados a los azulejos para construcción que había fundado su poderoso padre esta función además de ayudarle a ganar buen dinero le dejaba mucho tiempo libre estaba casado y tenía una hija pero a principios de 2011 se divorció de su esposa y aquello lo dejó devastado deprimido y sumido en el alcoholismo fue cuando decidió hacer terapia y empezó a asistir a la consulta psicológica con Alberto el padre de María Alejandra al mismo tiempo su hija adolescente fruto de aquel matrimonio que terminó en ruptura no escapó ilesa de los acontecimientos para aprender a lidiar con las consecuencias de la separación de sus padres y para poder sobrellevar este proceso traumático comenzó a asistir a sesiones con una psicóloga la recomendación fue hecha por el terapeuta de su padre y obviamente la chica terminó tratando sus asuntos con María Alejandra Alan acompañaba a su hija al consultorio y después de la tercera sesión María Alejandra le pidió a la chica que le presentara a su padre su argumento fue netamente profesional puesto que le dijo que quería entrevistarse con él para poder avanzar mejor con la terapia sin embargo aquella había sido una excusa lo cierto era que María Alejandra quería conocerlo en el ámbito personal y no pasó mucho tiempo para que ambos comenzaran a tener una relación sentimental cuando la adolescente se enteró se enfureció y dejó de acudir a la consulta no sin antes confrontar a María Alejandra por su falta pero la psicóloga era de armas tomar amenazó a la jovencita con quitarle la vida si se oponía al nuevo romance al pasar unas cuantas semanas lo que empezó con algunas salidas y encuentros románticos terminó por concretarse en una propuesta de matrimonio formal de parte de Alan el hombre decidió comenzar una nueva vida junto a María Alejandra sin siquiera sospechar las causas por las que la mujer se había separado de su ex esposo durante un fin de semana en abril de 2014 Alan acudió a ver a su familia y presentó a María Alejandra como su prometida les dijo que en una semana se iban a casar e incluso ella comentó que al parecer estaba embarazada la boda se celebró el lunes siguiente pero no asistió nadie de la familia Carrero Cuellar la razón de esa ausencia era que no habían sido invitados pues les dijeron que la ceremonia sería algo muy íntimo solo acudieron el padre de María Alejandra su esposa y los hijos de esta según contó después Margarita Carrera la hermana de Alan del amor al horror un desenlace macabro María Alejandra aparentemente perfecta pronto mostraría su verdadero rostro consumado el matrimonio las cosas comenzaron a cambiar drásticamente la relación de los recién casados empezó a volverse tormentosa si bien no hay muchos detalles acerca de lo que pasaba entre ellos porque Alan era un hombre muy reservado se sabe que hubo una escalada de violencia en el trato entre la pareja la familia de Alan no veía con buenos ojos su relación con María Alejandra pues lo notaban más propenso a la ira y también más preocupado por esa razón todos los seres queridos del flamante esposo preferían mantenerse alejados de su esposa en algún momento María Alejandra que no se detenía en asuntos de respeto a la privacidad revisó todo lo que pudo en el teléfono de Alan y supuestamente encontró algunos mensajes comprometedores que revelaban que tenía una relación con otra mujer según sus argumentos esa fue la gota que rebasó el vaso pues estaba cansada de soportar los constantes maltratos a los que presuntamente la sometía su pareja y no tenía ninguna disposición a aguantar sus infidelidades también convencida de que intentar salvar la relación era inútil no quiso recurrir a terapias tampoco pensó en la vía legal para dar por terminado el vínculo mediante un divorcio como habían hecho ambos con sus matrimonios anteriores para ella sólo había una manera de terminar con el problema eliminar a su esposo de ahí en adelante se dedicó a calcular fríamente cada paso para lograr dar el golpe perfecto entre tanto Alan no parecía estar muy al tanto de las dimensiones del conflicto con María Alejandra y mantenía sus rutinas tanto de trabajo como de contacto con sus allegados y es que a pesar de las diferencias de su familia con su nueva esposa Alan no se distanció de ellos era un hombre muy unido a sus seres queridos y no había día en que no se comunicaran por whatsapp todos eran respetuosos de las decisiones que él tomaba y aunque les parecía que el matrimonio fue un tanto apresurado por decirlo menos lo seguían apoyando para sorpresa de todos algo cambió repentinamente en esa dinámica de contacto familiar el 31 de octubre de 2014 fue el último día que Alan intercambió mensajes con sus allegados de un día para otro todos dejaron de verlo no aparecía por el trabajo ni por la casa de sus padres o la de su hija además si bien contestaba los mensajes de texto parecían estar escritos de una forma muy extraña tampoco atendía las llamadas telefónicas ni mucho menos enviaba audios el 5 de noviembre de 2014 María Alejandra ejecutó su plan con premeditación y sangre fría esperó a que su marido regresara a casa después del trabajo y le dio un vaso con una bebida que contenía benzodiazepinas un psicofármaco usado en el tratamiento de depresiones y otros trastornos del ánimo con efectos sedantes por su composición se trata de un medicamento con prescripción que adormece y dificulta el movimiento cuando se cercioró de que estaba totalmente adormecido María Alejandra no tuvo piedad hundió un instrumento filoso de cocina en el abdomen del indefenso Alan y esperó a que exhalara su último aliento el siguiente paso era deshacerse del cuerpo para ello lo colocó en el piso de la recámara y recurrió a una clásica sierra eléctrica con la que redujo el voluminoso cuerpo de su esposo a trozos que ella pudiera manipular y guardar en bolsas plásticas de basura en una de las bolsas colocó el torso y en otra las extremidades pero sin pies ni manos para poder transportarlas puso ambas bolsas dentro de una maleta roja las partes del cuerpo que podrían ayudar a identificarlo como la cabeza los pies y las manos las metió en otra bolsa y las guardó dentro del congelador de su cocina una vez que logró poner todo en orden cerca de las 12 y 45 de la madrugada llamó a los vigilantes de la urbanización privada donde vivían el conjunto residencial Mariano Abasolo colonia del Valle Tepepán en Ciudad de México les pidió ayuda para subir la maleta a su camioneta según quedó asentado en la bitácora de vigilancia de ese día los trabajadores de seguridad del condominio la vieron muy nerviosa y desesperada volteando para todos lados le preguntaron qué llevaba en la maleta y ella respondió que era el equipo de cirujano de su papá y que debía trasladarlo al hospital porque estaba muy enferma y él la iba a operar de emergencia la mujer finalmente salió volvió a las 4 y 18 de la mañana y ya no salió más toda su actitud era extremadamente sospechosa en ese lapso en el que estuvo fuera de su residencia esparció las bolsas que contenían las partes del cadáver en dos puntos de la ciudad al regresar a la vivienda la mujer cambió las cerraduras de las puertas y le informó al vigilante del conjunto residencial que se iría con su esposo de viaje no se supo de ella durante varios días el 6 de noviembre de 2014 policías capitalinos hallaron un torso humano sin extremidades superiores en la esquina de las calles Anáhuac y Quintana Roo colonia Roma Sur de la delegación Huautémoc en México de EFE por la tarde agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportaron que en la calle Jaspe Colonia Valle Escondido en Tlalpan fueron localizados distintos restos humanos incluyendo brazos y piernas sin manos ni pies en bolsas negras de plástico la distancia entre el sitio del primer hallazgo y el segundo era bastante considerable eso explicaba por qué María Alejandra demoró tanto para volver al condominio aquella madrugada dicen que sobre la calle en la delegación Huautémoc se encuentra el torso de una persona hacemos el levantamiento del torso ese mismo día en la delegación Talpan se encuentran las extremidades los restos encontrados fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses en donde los especialistas antropólogos determinaron que correspondían a una sola persona pero no tenían cómo identificarla en ese momento con la finalidad de distraer a los allegados de Alan y evitar que dieran aviso a la policía María Alejandra usó el teléfono móvil de su esposo envió saludos y contestó todos los mensajes recibidos así logró temporalmente que nadie sospechara de su trágico final de esa forma ella ganaría tiempo para organizar un plan que le permitiera salir libre de culpa como cuando atacó a su primer esposo los hermanos de Alan y su hija recibieron mensajes de whatsapp en los que supuestamente él les comentaba que estaba arrepentido de haberse casado y les anunciaba que había iniciado recientemente una relación con otra mujer otros mensajes abiertamente contradictorios decían que le gustaba estar solo y algunos más referían que estaba de viaje al mismo tiempo Alberto el padre de María Alejandra comenzó a llamar por teléfono a la casa de Adrián el papá de Alan para preguntarle si tenían conocimiento del paradero de su hija a quien llevaba días buscando y no obtenía noticias de ella más adelante volvió a llamar a los padres de Alan para informarles que había encontrado a María Alejandra y que estaba internada en el Instituto Nacional de Psiquiatría porque quería tratar la depresión que le había causado la supuesta infidelidad de Alan también comentó que la mujer se había puesto paranoica pensando que la policía se la quería llevar y esa fue otra razón para la hospitalización así cayó la viuda negra en medio de esa madeja de engaños pasaron los meses pero cuando llegó diciembre que tiene una especial connotación de unión familiar los allegados a Alan decidieron ir a su casa a verlo y una vez más María Alejandra se les adelantó les avisó que no estarían en el hogar pues habían decidido tomarse unas vacaciones improvisadas esta historia no les cuadraba para nada y aún menos después de la llamada de Alberto confirmando que ella se encontraba en la ciudad y con tratamiento psiquiátrico fue entonces cuando la familia alarmada acudió a la policía y presentó la denuncia por la desaparición de Alan fue cuestión de días para que las autoridades notaran que el reporte coincidía con los hallazgos realizados recientemente los fiscales de la procuraduría cruzaron información con personal del centro de atención a personas extraviadas y ausentes esas conversaciones los ayudaron a avanzar para lograr la plena identificación de la víctima compararon las características de los restos humanos con los reportes de personas desaparecidas con rasgos físicos semejantes finalmente el cuerpo de Alan fue identificado por sus familiares los oficiales entonces decidieron inspeccionar la casa de la pareja y al llegar allí se encontraron con María Alejandra los detectives la trasladaron en el acto a la comisaría y gestionaron una orden de allanamiento una vez que la obtuvieron revisaron la casa en busca de evidencias y finalmente hallaron la cabeza los pies y las manos de Alan así como una sierra eléctrica al hacer la inspección en dicho domicilio encontramos en el registro del agua encontramos las otras partes del cuerpo que eran las manos y que era la cabeza al revisar las habitaciones los peritos encontraron gracias a las pruebas del luminol rastros hemáticos en una de las habitaciones y en el baño también se percataron de que la superficie del colchón y un trozo de la alfombra habían sido cortados para borrar evidencias de fluidos luego se determinó que en esos objetos María Alejandra había apoyado las partes del cuerpo de Alan en un principio la mujer declaró en calidad de testigo pero cayó en constantes y evidentes contradicciones y se convirtió en la principal persona de interés en el caso la investigación pronto determinó que era ella quien enviaba mensajes desde el celular de su esposo para que su familia lo creyera vivo y no denunciara su desaparición María Alejandra aseguró que no sabía nada de Alan que tenía varios días sin verlo y que apenas se comunicaban por mensajes vía celular aprovechando su condición de psicóloga y pretendiendo así demostrar su inocencia la mujer mostró una ficha de ingreso a una clínica psiquiátrica fechada en los días en que su esposo desapareció inicialmente María Alejandra negó toda responsabilidad pero el cuerpo de Alan habló por sí solo y los forenses pudieron reconstruir a la perfección el hecho derivado de sus análisis los peritos asentaron en el protocolo de necropsia que en el tronco se visualizaba una herida producida por un instrumento punzocortante que penetró en el abdomen y fue clasificada como letal los médicos agregaron que tras el deceso el cuerpo fue fragmentado con un objeto cortante de bordes dentados también se pudo saber una vez obtenido el resultado del estudio pertinente que Alan perdió la vida entre las últimas horas del 5 de noviembre de 2014 y la madrugada del día siguiente con todas las evidencias que las autoridades recabaron en la casa de la pareja así como en los sitios donde hallaron sus restos los investigadores lograron establecer la vinculación de María Alejandra con el cruel fallecimiento de su esposo los detectives contaban con testimonios que la ubicaban en el lugar y a la hora de los hechos y a eso se sumaba la bitácora de vigilancia del edificio con detalles específicos de la hora en que salió y entró más el asunto de la pesada maleta que la ayudaron a subir al vehículo además conocieron por declaraciones de la hija de Alan y de su hermana que la psicóloga había amenazado a la jovencita con quitarle la vida si se oponía a la relación con su padre aunque la mujer tramó el ardil de internarse en un centro psiquiátrico para evadir su responsabilidad los estudios periciales confirmaron que María Alejandra no padecía ninguna enfermedad mental finalmente acurralada por la evidencia María Alejandra confesó la agresión fatal contra su esposo y admitió que lo tomó por sorpresa pero la justificó diciendo que estaba cansada de la violencia intrafamiliar en la que vivía de acuerdo con la reseña publicada por el diario mexicano Milenio que tuvo acceso a las notas del caso otras víctimas el 10 de diciembre de 2014 el juez Carlos Ortiz Camacho titular interino del juzgado 69 penal dictó autodeformal prisión a María Alejandra por el delito de homicidio en razón del parentesco por afinidad tras su arresto fue trasladada al juzgado 69 del centro femenil de readaptación social Santa Marta a Catitla en Ciudad de México a partir de ese momento comenzaron a surgir informaciones que podrían implicar a la mujer en otros hechos violentos con saldo fatal por ejemplo se dijo que María Alejandra pudo haber cometido otro grave delito contra las personas en 2012 en ese año las autoridades encontraron un balde con una cabeza humana y un brazo en la entrada de la casa de la familia La Fuente el asunto tampoco termina aquí con un esposo al que le cegó la vida otro que estuvo a punto de perecer a manos de ella y un presunto fallecimiento causado por María Alejandra que data del 2012 todo hacía sospechar que la acusada habría tenido la ayuda de su padre quien sería cómplice al encubrirla y desviar la atención de la opinión pública en el caso de Alan se sospecha que Alberto pudo haber estado implicado no solo en el encubrimiento sino también en la planificación de la agresión fatal en ese caso el móvil sería económico pues durante años se habría ido despojando al hombre de algunos de sus bienes de acuerdo con medios mexicanos de este modo existen sospechas de que en realidad padre e hija la fuente eran unos delincuentes de alta peligrosidad sin embargo la justicia no concretó ninguna línea de investigación determinante en ese sentido después de ocho años de espera el lunes 5 de septiembre de 2022 la Fiscalía General de Justicia de la capital anunció la sentencia por los delitos de homicidio en razón de parentesco calificado y contra el respeto a los cadáveres o restos humanos María Alejandra la Fuente Casco fue condenada a 46 años y 6 meses en prisión un castigo inédito en la justicia moderna mexicana tras la condena en firme no tiene derecho a una revisión de la misma ni a medidas sustitutivas o que alivien la pena de prisión también fue sentenciada a pagar la reparación del daño y los gastos funerarios además perdió sus derechos políticos María Alejandra la Fuente fue una mujer calculadora que parece haberse valido de la influencia y protección de su padre para actuar a sus anchas y proceder contra los hombres que de algún modo pudo salvarse del castigo por la agresión que cometió contra su primer esposo valiéndose además de una argucia que la hizo ver como una dama maltratada probablemente haciendo uso de sus grandes dotes de manipulación y mente maquiavélica entonces tan solo tres años después volvió a actuar y esta vez lo hizo contra su segundo marido actuando con una sangre fría increíble planificó el cruento final e incluso fingió demencia para librarse una vez más de ser responsabilizada por sus acciones pero en esta ocasión había llegado muy lejos nada pudo salvarla de ser sentenciada con dureza por la justicia y bueno querida audiencia hasta aquí una investigación más ¿qué opinan del caso de hoy? nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo antes de irte deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás tampoco te olvides de compartir este vídeo si crees que alguien que conoces le puede interesar nos vemos hasta otra investigación criminal adiós y no lo estás no lo estás no lo estás Gracias por ver el video.